Hola queridos amigos, soy Coral. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bueno, pues ya sabéis que yo siempre me acuerdo de vosotros y he pensado que para pasar de un año a otro hace falta, aparte de las doce uvas, hace falta un ritual para que tengamos buena suerte al quitar el pie de un año y ponerlo en el otro. Vamos a dar aquí un pequeño ritual, es una cosa un poco casera, porque luego para personalizarlo sabéis que conviene que me llaméis y entonces según vuestro signo y vuestras circunstancias os mando cositas especiales, pero ahora vamos a dar uno general que vale para todos los signos y para todo el mundo. Es un ritual para pasar de un año a otro sin que volvamos a repetir los mismos errores ni los mismos fallos, lo que se dice año nuevo, vida nueva, pero de verdad es importante que nos tomemos las doce uvas, que hay muchas personas que dicen, no, porque a mí se me ha muerto no sé quién, porque a mí me pasó no sé qué, no, no tiene nada que ver. Las uvas conviene tomárselas, sea con piel, sin piel, con pipa, sin pipa, pero conviene tomarse las doce uvas y además conviene entrar en el año, y vais a decir que con lo cara que es la factura de la luz, pero vamos a ver, no seamos ratas, yo la primera, que es un minuto. Cuando dan todas las campanadas, las doce, hay que tener todas las luces de la casa encendidas, ya os digo que es un minuto, luego a continuación corriendo las apagáis, pero hay que tener todas las luces encendidas, que eso es entrar al año nuevo con alegría, con luz, con luminosidad, con el alma luminosa, con buenas intenciones, nada de pesimismos, nada de negatividades, todas las luces encendidas. Y luego debemos estar o bien con un zapato un poquito alto, o bien subidos en algo que nos separe un poquito del suelo, o sea que no tengamos los pies planos completamente, hay que estar un poquito alto, eso es para la prosperidad, para ir subiendo en un trabajo, en unos estudios, en unas relaciones amorosas, para ir hacia arriba. Tendremos en la mesa lo siguiente, una vela roja importantísima, la vela roja es para la pasión, la pasión la relacionamos con el amor, pero la pasión también se pone en el trabajo, porque desde luego si no trabajamos queriendo mucho lo que estamos haciendo, no nos va a salir bien. Es como cuando dicen que los niños cuando se hacen con cariño salen más guapos, bueno pues a lo mejor es verdad, a lo mejor los que salen feos, porque ese día había tormenta. Bueno, pues tendremos una velita roja que es para la pasión, para la fuerza, tendremos una velita morada, transmutación y cambio. Es una vela espiritual, es del mismo color que las hematistas, es para que cambie el chip mental, para las personas que están un poco depresivas, para los que están faltos de sueño, para las personas que se han anclado en la vida, en una situación, y como aquel que dice, ni para atrás ni para adelante, vela morada, el empujón, transmutación y cambio. Una vela verde indispensable para la salud. La salud se relaciona con lo verde, el campo, las hojas, la clorofila, el color del mar, todo lo verde habla de salud, por eso son tan buenos las piedras que son verdes, como puede ser pues el jade, la malaquita, todo eso es muy bueno para la salud. Y tendremos también una vela rosa. La vela rosa, ¿para qué es? Para el amor. Pero es el amor, hombre-mujer, pero es también el amor que debemos tener pues a los niños, a los hermanos, incluso a los cuñaos, que eso es una de las piezas clave para que nos agüen las navidades. Ellos dirán que somos nosotros, claro. Bueno, pues amor, amor universal, amor general, como el arcano del dos de copas, que va relacionado con el amor, con el amor universal, con el amor mundial. Tenemos que tener amor, bueno, yo diría hasta a los animales, no a los animales los primeros, a los animales porque dan amor, dan humanidad, dan paz, dan alegría. O sea que el color rosa es para el amor universal. Y hay otro amor todavía más importante, para amarnos nosotros mismos. Porque daros cuenta que si nosotros no nos amamos, no vamos a tener autoestima, no vamos a estar felices con lo que hagamos, como vamos vaticinando negativo nos va a salir todo mal. Color rosa para el amor en general. Vistas las velas, vamos a tener un objeto de madera, puede ser una pinza de la ropa o puede ser un lapicero de madera o cualquier cosa, un tenedor, una cuchara de madera de la cocina, un objeto de madera. El objeto de madera nos tiene que pegar en el cuerpo, por eso si podéis tener un colgante, que sea una crucecita de madera, que la sea muy mona, es una estrellita, porque si no yo lo que hago, la pinza, pues me la pongo en el escote y me está pegando con la carne. O si es un lápiz, como hacían antiguamente en los tenderos, qué maravilla, ¿verdad? Se lo ponían detrás de la oreja el lápiz. Bueno, pues la madera nos tiene que pegar el cuerpo. ¿Para qué madera? Pues porque es el símbolo de la seguridad. La madera es del árbol, de las raíces, de lo que está pegado a la tierra. Quiere decir que el año que viene nos tenemos que tener seguridad en un trabajo, seguridad si queremos vender un piso, seguridad en que nos va a salir una buena relación de amor. Bueno, pues todas esas cosas nos las va a dar el objeto de madera. Y luego, en la copa del brindis, eso ya después de cenar y tal, en la copa del brindis echaremos un objeto de oro y otro de plata. ¿Para qué? Oye, cuidado, no os vayáis a tragar. Más que nada, porque luego lo echaríamos, pero más que nada por el precio. Bueno, pues un objeto de oro y otro de plata. Vale una cadenita, un colgantito, cualquier adorno, un anillo, un objeto de oro y otro de plata. Lo vamos a echar en la copa, vamos a beber con mucho cuidado al recogerlo, porque sé de mucha gente que al final ha ido a la pila. Lo ha recogido la cuñada, la hermana y sin querer lo han tirado. El oro nos va a dar fuerza, nos va a dar brillo, nos va a dar salud. El oro nos va a dar todo lo material, todo lo que es que se puede tocar, que se puede adquirir, que se puede comprar, que se puede ganar. La plata, ¿qué es lo que nos va a dar? Como la plata la rige la luna, que es el lado izquierdo del cerebro, el subconsciente, ese es el que nos va a traer lo que no se toca. Ese es el que nos va a traer el optimismo, ese es el que nos va a traer el amor, ese es el que nos va a traer la calma, ese es el que nos va a traer un sueño amable, un sueño agradable. También protege los sueños de soñar, quiero decirlo, de dormir, de soñar. La plata es para todo aquello que no se toca, para lo espiritual. Así que brindaremos con una cosita de oro, otra cosita de plata, brindamos y a continuación rápidamente lo sacamos de la copa. No se os olvide que aparte de no tragárnoslo, no lo tiremos luego a la pila, eso ya es peor. Así que ya sabéis queridos amigos que la noche de noche vieja hay que hacer el ritual de poner una vela de cada color. Hay que estar encendidas las velas cuando dan las doce, o sea, hay que encenderlas desde antes de acabar este año hasta el que viene, ya se consume la vela. Las podéis poner en un platito, en una bandejita, en la mesa no, porque ya sabéis que luego se mancha con la cera, os podéis quemar sin querer, no, no. Se pone en un mueblecito aparte, en una banquetita, donde queráis. Se ponen las velas. El incienso que vamos a poner para la noche de noche vieja será incienso de loto, transmutación. Las cosas que estaban de una forma se nos van a volver en otra. Lo que hay que hacer siempre, también es muy bueno, muy bueno, el incienso de romero. Si queréis que además huele de maravilla y esa noche se junta mucha gente, algún orpuman, también podéis poner incienso de romero. El incienso de romero purifica una barbaridad. El tomillo y el romero, que hay inciensos de los dos, tomillo y romero, purifican muchísimo. Además trae mucha suerte el romero. Vosotros ya habéis visto que cuando van al rocío y sobre todo por Andalucía llevan siempre una ramita de romero en el pelo o una ramita, los caballeros llevan una romita de romero aquí en la solapa, en el ojal. O sea que el romero bendice y purifica porque es una flor muy, vamos, una flor, una planta muy de iglesia, muy de iglesia. Y ponéis, ya os he dicho, el incienso, pues lo podéis poner de romero, de tomillo. También hay un incienso muy bueno que limpia la negatividad y da mucha paz, que es el incienso de mirra. La mirra, lo que le llevaron al niño Jesús, oro, incienso y mirra. Bueno, pues podéis poner, si queréis, incienso de mirra para que limpie. Pero el más lógico para poner esa noche es romero, para que purifique, para que limpie y además por Andalucía les gusta muchísimo. Así que ya sabéis, queridos amigos, haced todo eso, tomad las uvas, procurad esa noche no tener recuerdos tristes, que yo ya sé que es inevitable, pero la llorera la dejamos para el día siguiente. Vosotros lo que tenéis que hacer esa noche es pintaros mucho la cara y así no podéis llorar. Pues ya sabéis, queridos amigos, que os deseo que tengáis una salida de este año y una entrada al siguiente lleno de paz, lleno de amor y lleno de positividad, que con todas estas cosas, estos pequeñitos detalles, lo vais a lograr. Besitos corazones y arriba los ánimos.